Se encuentran dos personas del comité, como dice el acuerdo tomado del Comité. Está, a ver si nos acompaña el representante de Morena, está también el enlace de las candidaturas de Movimiento Ciudadano, entonces también pueden grabarlas. Y ahora sí vamos a poner, vamos a ver los, estos son los de Progreso, ¿verdad? Sí. ¿Segurísimas? Procedemos al siguiente sorteo, en este caso es de Progreso. No sé si quieren acercarse a ver los nombres. Está, PRD, Francisco Javier, Gómbora, Pan, José Rijani, MC, Rosa María, Cortés, Herrera y PRI, Nueva Alianza, Judith, Hernández. No sé si ya están. Gracias. El primer candidato de Progreso es del Partido del PRD, Francisco Javier Gómbora Domani. El segundo candidato en participar por la candidatura común de PRI y Nueva Alianza, Judith, Alegui, Hernández, Miguel. Y en tercer orden, el candidato del PAN, José Rijani González. El cuarto sería de Movimiento Ciudadano, Rosa María Cortés Herrera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo en orden? Entonces, esto es nada más para recordarles, es cómo se van a ubicar, 1, 2, 3, 4, y quién sería la primera persona en alzar, perdón, quién pregunta, quién responde la primera pregunta de la ciudadanía o cualquier pregunta, si nadie quiere alzar la mano, ¿no? Entonces, esas serían mis clases. Y cómo se les presenta obviamente, y cómo se describen, también definen en este software. Entonces, gracias. Gracias.